¡Aquí está! ¡Jérese! ¡Levanten el toque! ¡Tú eres compañero! ¡Rocos a las balas! ¡No te pierdas! ¡Sigue! ¡Oh! 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 ¡Y! ¡A tu sitio! ¡Ahora! ¡Arriba! 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 ¡A! ¡A! ¡Vamos! 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 ¡Control el cuerpo! ¡Sí! ¡Va! ¡El otro manejo! ¡El otro manejo! ¡Levanta las pies! ¡Sonríe Paula! ¡Sí! ¡Con un lado! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡ yet! ¼ ¡Sigue! 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 ¡Vamos! Y ¡ 1! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Y la cara! ¡Dos! 9 ¡A Swift! ¡Levanta las pies! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal!